Noticia UNDEC La Asociación de Trabajadores No Docente de la Universidad Nacional de Chilecito, ATUNDEC, fue anfitriona de las Olimpíadas No Docente organizada por FATUN. Llegaron a nuestra ciudad delegaciones de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. Estamos muy contentos, se está desarrollando con total normalidad todas las jornadas de hoy, con el fútbol 5, el fútbol 11 y el voley. Y bueno, esperando que transcurra de esta manera las jornadas, porque vemos que los compañeros están con mucho entusiasmo. Siempre está la cuestión del folclore, del deporte, del fútbol y demás, pero los compañeros saben que todos somos compañeros no docentes de las diferentes universidades y que la idea es tener un encuentro donde la pasemos bien. Todos quieren ganar las actividades deportivas, pero saben que hay que cuidarse porque después hay que volver a trabajar. Esa es nuestra identidad, esa es la mística que tienen los trabajadores y las trabajadoras no docentes, lo cual nos pone muy orgullosos y es lo que nos hace sentir igual a lo largo y a lo ancho del país, sabiendo que ser trabajador no docente significa eso y significa mucho más, que es ser parte de la comunidad universitaria. La verdad con una profunda alegría cuando se hacen estos encuentros organizados por nuestra querida federación, porque generan momentos de compartir, de compartir experiencias, de encuentro, el fútbol, el voley, cualquier tipo de actividad simplemente es una excusa para compartir experiencias y para encontrarnos como trabajadores y trabajadoras no docentes. La verdad, felices de ver cómo están los compañeros, la alegría que tienen los compañeros y las compañeras y además de la felicitación que quiero dar a la organización de los trabajadores no docentes de Chilecito, de la Universidad Nacional de Chilecito, que han organizado todo esto conjuntamente con nuestra federación y que la verdad está hermoso. Es mucho trabajo, es mucha gente que viene, pero desde la conversación que he tenido con cada uno, absolutamente satisfechos por la forma en que los han tratado. Los compañeros comenzaron desde temprano a jugar, a participar, a convivir entre los distintos gremios hermanos, entre los compañeros no docentes, así que estamos muy contentos por eso. El día nos está acompañando, no hay lluvia, así que bueno, contentos. Todo conspira para que salga bien. La gente de la hotelería de Chilecito les ha brindado una excelente atención, el servicio de comida también, los compañeros que han tenido un tiempito para visitar la ciudad se han quedado maravillados con nuestras bellezas naturales, con la hospitalidad de la gente. Esto fue Noticia UNDEC. Para más información sobre la comunidad universitaria, visita el canal de YouTube de la UNDEC.